Bueno flipis, vamos a seguir con el evento, vamos por el 86, vamos a darle caña, nos queda poco tiempo ya, nos queda muy poco tiempo ya, vale, pues por ejemplo cogemos a Thor y vamos a subir de nivel todos los personajes restantes, vale, vamos a utilizar ya a amigos, en este caso, en este caso, en este caso, bueno, si voy a coger un amigo inferior, y después lo que voy a hacer, voy a coger un amigo superior, el amigo Maximo, y voy a coger tres mutantes chusquerillos. Oh shit. Vale. Bueno, por ejemplo, al del medio. Oh mierda, ya no hace el ataque triple, me cago en la puta. Bueno, voy a atacar, voy a atacar al río, vale, que es el que tiene una velocidad y ataca dos veces. Uy, joder, que jodienda. Venga. Bueno, puede que la lie, vale, puede que la lie, puede que la lie. Esperemos que Brittany ataque, ataque por tres, o esperemos. Vale, Kazofumi tiene bien a Brittany, y bueno, espero que eso, pues que ataque por tres. Si no, pues tan sencillo como que no, se han partido el culo, ya está, fácil. Yes, por tres. Vale, pues nada amigos. Aquí está, muerto ya. Y bueno, vamos a seguir grabando. Pero esta noche por lo menos, llegada 92. Vale, enviar compañero. Y bueno, estamos en el 88, y vale, 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 vale. Pues nada, vamos a seguir grabando. Bueno, seguimos grabando, 88. Thor, como no. Bien, voy a coger, voy a coger a estos que me gustan mucho. A ver si ahora no se van muy para arriba. A estos dos. Venga, llegamos. Le damos que nos atarde las tres veces. Vale, ahora nos toca a nosotros. Atacamos a la de arriba, que es lo fuerte, utilizamos la pareja, vale. La pena es que es una pareja simple y no es una pareja de tres. Y bueno, Thor en este caso, voy a hacer que ataque a este, que es también bastante fuerte. Y bueno, sin problema que nos ataque el otro. Vale, y ahora como no, pues le quitamos la vida. Perfecto, vamos al siguiente combate. Vale, aquapunk se le sube. Perfecto, seguimos utilizando Thor, que tiene buen contraataque. Por ejemplo, voy a utilizar el señor del abismo. Y bueno, voy a utilizar el de nuevo aquapunk cell. Y por supuesto, un amigo, ¿vale? Para que no corramos bien. Vale, esperamos que nos ataque las cuatro veces. Vale, Thor tiene el buen contraataque. Estoy jugándomela. Estoy jugándomela mucho. Vale, pues sin problemas. El de arriba muere. Y un man muere. Ahora utilizo... Vale, y sin problemas, aunque haga ataque triple, debe de ir muriendo con el contraataque de Thor. Vale. En este caso tiene un ataque débil, pero bueno, no nos importa. Porque el contraataque ahora tiene que ser bastante bueno. Espero. Efectivamente ha salido el mismo ataque. Vale. Pues nada, seguimos grabando. Y mañana terminamos. A ver qué tal. Bueno, seguimos grabando. A ver, vamos a utilizar ya personajes saltos. Y con pareja. A ver, vamos a utilizar esta. A la primera. Joder, puta, nada, que sencillo. Me cago en la mano. Venga, ahora con Tori con el carabó de morirlo en dos. No. Venga, ahora sí, uno menos. Vale, ya tenemos respuesta 5. Aniquilator. Vale. Vale. Venga. Venga. Vale. A ver. A ver qué tengo atrás. Primero por ejemplo, a ver si tenemos un ataque triple. No. Hombre, la que debil y la he dado 5 mil y pico. El Nihilator en oro es mortal. Vale, perfecto amigo. Pues nada, lo dejamos aquí en el vídeo. Y seguiremos grabando después. Like. Y bueno, espero que os estéis ayudando, sirviendo y gustando. Ahora nos vemos.